Tu eres un problema, problema, como me dañaste Si nos fuimos hasta abajo, esto pa' jocat Si nos fuimos hasta abajo, esto pa' jocat Si nos fuimos hasta abajo, esto pa' jocat y que nos fuimos hasta abajo 過 un problema ¡Hey yo! Si nos fuimos hasta abajo Tú eres un problema, problema ¿Cómo me dañaste? Si nos fuimos hasta abajo Tú eres un problema, problema ¿Cómo me dañaste? Si nos fuimos hasta abajo Tú eres un problema, problema ¿Cómo me dañaste? Si nos fuimos hasta abajo Tú eres un problema, problema ¿Cómo me dañaste? Si nos fuimos hasta abajo ¿Cómo me dañaste? Si nos fuimos hasta abajo ¿Cómo me dañaste? Si nos fuimos hasta abajo ¿Cómo me dañaste? ¿Cómo me dañaste? Si nos fuimos hasta abajo ¿Cómo me dañaste? ¿Cómo me dañaste? Si nos fuimos hasta abajo ¿Cómo me dañaste? Si nos fuimos hasta abajo Si nos fuimos hasta abajo ¿Cómo me dañaste? 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 Si nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Tú eres un problema, problema ¿Cómo me dañaste? Aquí nos fuimos hasta abajo Tú eres un problema, problema ¿Cómo me dañaste? Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Tú eres un problema, problema ¿Cómo me dañaste? Aquí nos fuimos hasta abajo Tú eres un problema, problema ¿Cómo me dañaste? Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Tú eres un problema, problema ¿Cómo me dañaste? Aquí nos fuimos hasta abajo 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 Tú eres un problema, problema ¿Cómo me dañaste? Aquí nos fuimos hasta abajo 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 Tú eres un problema, problema ¿Cómo me dañaste? Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo